mira ahí viene a ver otra vez lo atacó no ahí está que será que será vamos a ver amigos primera captura vamos a ver que es es un parguito es un pargo primera captura un parguito está bien chiquito este lo vamos a lo vamos a regresar más que se calme un poquito miren amigos primera captura aquí amigos en el estero de Puerto López Mateos este parguito empezamos a pescar con este pacientito yosuri color hueso pues aquí ya jaló este parguito ya me había dado un ataque el segundo tiro se agarró bueno este lo vamos a soltar amigos porque está muy chico aguanta vamos a ver que es un parguito amigos vamos a ver como se pone que fue eso que buen ataque que buen ataque que buen ataque le dieron aquí el compo para pararse amigos mira mira ahí voy algo bien ahí se tiene que agarrar uno o los dos tiene que agarrar vámonos ahí viene 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 vámonos buen ataque se agarro agarró como pararse amigos si parece robalo o curvina no es curvina pero está buena está buena la curvina muy buen tamaño esa curvina que buena ahí andan más y ahí se mira es que el sol me candila ahí se mira que el agua se mueve mucho mira amigos muy buena curina ahora que como pararse con un pacientito también color hueso mira ahí lo atacaron lo atacaron ahí está buen ataque buen ataque que es no sé no la ropa la ropa amigos una buena ropita aquí agarramos esto es raro agarrarla agarrarla arriba esta normalmente anda muy abajo pero pues ahí jaló esta la ropita la vamos a liberar que está muy chiquita una buena talla vámonos que buen ataque ahora está buena está buena está buena está buena ya aguanta ya aguanta está buena me gustan animalitos me andaba queriendo ganar pero ya ya lo retiramos de los de los mangles es una buena garropa es un garropón por poquito y me gana trabamos un cartito muy chiquito y la sacamos ya ya la retiramos de los palos y ya al retirarse ya un poquito ya se vencen miren amigos como se tragó el paseante que buen ataque me dio esta garropa vamos a soltarla amigos esto no nos la vamos a llevar muy buena pelea dio muy buen ataque adiós es raro es raro amigo la garropa agarrarla en superficial esa normalmente come más a media agua pero aquí esta zona no está hondo está un poco bajo aquí por eso es que alcanzan a ver bien el superficial y atacarlo bien montan los pargos pues vámonos vámonos otra vez otra vez otra vez ahora si se agarró ahora si se agarró amigos tres ataques le dio es curvina parece curvina amigos se me acabó se me acabó la batería mientras estaba peleando esta curvina comió muy chingón tres ataques muy buenos nos dio en el tercero se agarró en el tercero se los muestro una buena curvinita amigos miren esta está buena ya está de buen tamaño miren una curvinita pero no no nos la vamos a llevar amigos vamos a soltarla con cuidado ahí está mira amigos muy buena curvinita qué buenos ataques me dio adiós déjalo déjalo está bueno está bueno está bueno está bueno está bueno está bueno este animalito está bueno ahí se me está yendo se está yendo se está yendo se está encuevando se está encuevando ya se encuevó ahí casi se encueva y lo sacamos lo sacamos está bueno amigos este animalito está muy bueno este animal si está bien bueno para no sé qué será pero un poquito y no lo paro haz un garropón ya no manches vamos a dejarle que se canse amigos porque está probablemente la garropa más grande que haya agarrado un estero probablemente mira no manches pusimos este señuelito aquí para pescar un ratito a media agua se caló un poco los ataques en la superficie miren amigos que buen garropón por poquito no la paro alcanzé a sentir donde ya la línea rozó rozó los palos donde sí se alcanzó a ir allá a la orilla y por poquito y ya no se nos encuerda amigos lo bueno es que la vamos a agarrar con este señalito amigos con este jet bait de la marca Lucky Craft este señuelo lo conseguimos en la tienda en Manglar Pesca amigos ahí conseguimos el señuelo con el que agarramos este buen tarropón esto sí nos lo vamos a llevar amigos está muy buena ya regresamos varias pequeñas esto nos lo vamos a llevar vámonos vámonos mira que buen ataque del compa amigo no se agarro no se agarro amigos unas curvinas mira las curvinas ahí está vámonos y que locas andan las curvinas aquí estamos pescando amigos de las dos formas media agua ahí y con superficial como puedo parar si con superficial yo con media agua y de las dos formas están jalando las curvinas ahí está arromba 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 ay 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 casi me va hay que sacarla de ahí pargo que es a ver ahí está ya está chico pero muy fuerte nada más que viene robado por eso creo que es un pargo amigos ah sí es un pargo miren que bueno está que buen pargo amigos y lo tenemos robado está bien bueno vamos a subirlo así amigos nada más que buen pargo está buenísimo amigos este pargo miren amigos miren amigos que buen pargo los ramos robados fue por eso que me dio tanta pelea está buenísimo este si no lo vamos a llevar amigos pues miren sigue jalando sigue jalando el el lucky craft quiero bait mira acá no comienzan las curvinas si y las mire donde voy aro no no pero ahí se me ha gustado ya no atacaron ya a ver si le un garropón enorme que buen animal amigos por poco que se me iba también ya se venció así que va a ser un garropón que buenas garropas amigos hay aquí que buenas garropas ahí va a bullar ya ahí va a bullar que buena garropa traen la carnadita andan de comiendo ese mentado pelillo está lleno de pescaditos ahí los cinco amigos de adentro también amigo la tuve que exigir un poquito si no se me va no quiero perder el señal miren amigos el lucky craft media agua este es un pointer deep diver la ropa me está buenísima esta ropa la vamos a soltar ya vamos a aquella que está bien grande para zagandear este lo vamos a dejar que siga creciendo vamos a movernos amigos de área ya pescamos en toda esta en toda esta palizada saliendo ahí de Puerto Adolfo López Mateos ahora vamos a brincar hacia aquel lado del canal pegada a la duna aquí hay otros manglares muy buenos amigos donde me ha tocado en ocasiones pasadas ver buenos pargos vamos a brincar para allá amigos hacia aquella zona segunda zona de pesca al día de hoy aquí ya sacamos muy buenas capturas a media agua y en la superficie bueno amigos pues vamos a darle aquí vamos llegando amigos a esta segunda área de los manglares aquí de Puerto Adolfo López Mateos cruzamos un área como de siempre está largo como 3-4 kilómetros para llegar a estos a estos manglares este manglar está corto está palizada pero he visto muy buenos pargos aquí vamos a ver si tenemos suerte con los pargos igual vamos a calarle amigos de las dos técnicas con paciente y media agua a ver con cual tenemos mejores resultados por lo pronto aquí vamos a tirar pacientes ahorita si no nos jala ya nos cambiamos al yerba y ese matón que traemos ahora ay que buen animal que buen animal probalo curvina ay se soltó ahí viene viene otra vez ay otra vez se acaba de soltar amigos se volvió a prender es curvina curvina que loca amigos bien en su realidad andaba se soltó y la misma amigos volvió a seguir el señuelo no se asustó con la picada mira un montón de curvinas que andan aquí el compa agarró otra andan bien locas se le reverta al troll y andan bien locas las curvinas y están buenas están buenas vamos a tirarmos un ataque aquí con el compa amigos que andan bien aceleradas bueno ya vamos a subir amigos para seguir pescando oh está bien buena wey está muy buena si está muy buena porque eso no se deja viene bien agarrada de los dos triples este si nos lo vamos a llevar amigos este le vamos a sacar un buen filetito para comer en casa que buena curvina amigos que buena curvina miren amigos el pacientito pacientito yosuri que buen ataque de curvina nos dio vamos a agarrarla para que la vean miren amigos que buena curvina esta si me la voy a llevar amigos este le vamos a sacar muy buen filete para comerlos en casa allá regresamos todas hemos regresado todas porque estaban más chicas esta si va para la hielera ahí andan y ya lo visto ahí enfrente ahí está no se agarró no se agarró no me lo enredó el señuel ahí está otra vez otro ataque ahí está otro ataque tres ataques no se prendió tres ataques ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene otro ataque cuatro ataques ahí viene ahí está se agarró ay compa para si también amigos si ven que loca andan si son curvinas esta chiquita esta esta la vamos a soltar amigos la compa también esta chiquita también la va a soltar esa bien loca la curvinas pues apúntate ahí si quieres la vamos a soltar amigos ay se soltó muy buenos ataques nos dieron estas curvinas aquí en los paseantes miren amigos parece que hay muchas aquí en la entrada de este chorrito ahí la soltó como aparato también lo puse de piñata ahí soltó ay ese espargo ese espargo amigos ese espargo lo vi rojo lo vi rojo este espargo amigos este espargo eh díganos que buen parguito amigos buen parguito amigos buen ataque nos de aquí arriba viene otro atrás en otro parguito atrás ahí tenemos mira que buen coloradito amigos que buen parguito colorado se tragó todo el triple el trasero mira amigos buen parguito bien coloradito está amigos estiren el pacientito yosuri color hueso ahí nos dio un buen parguito aquí en esta palizada bueno nos vamos a soltar amigos viene bien tragado el canijo ahí está amigos batallamos para sacar quitarlo venía bien tragado venía bien agarrado de las agallas que buen ataque nos dio ese parguito amigos coloradito mira ya anda mucha actividad también vámonos mira otro ataque ¿está atorado? ah bueno ¿dónde estás? para no tirarle ahí atrás aquí aquí agarramos buenos lenguados la otra vez sí pero con jigs era un atoradero jigs muy grande vámonos mira los pargos los pargos los pargos ay que buenos ataques que buenos ataques ay te la ramo la ramo mira que buenos ataques los parguitos amigos le dio un montón de ataques amigos bravo andaba el parguito andan 12 mira anda otro vuelto loco ahí atrás del pargo miren son un montón tírales 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 mira amigos que buenos pargos mira amigos los ataques se dio con el de copas de aparatos así como amigos miren miren y nomás chingón chingón los ataques hicieron los parguitos amigos miren un montón coloradito un montón coloradito miren buenos parguitos se trataron y unas ramas se trataron y unas ramas al compa vamos a tirarle con un montón un montón de pargos miren amigos atacaron muy chingón amigos estos pargos y están en el bajo están en lo bajito ahí viene ahí se atoró 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 me ganó amigos si se llevó el tenor en un palo que está ahí y ahí está atorado se lo va a soltar el compa que está está muy chiquito ahí salió ahí salió no no suéltalo se lo vamos a liberar amigos está muy chiquito ahí se fue ya ahí me giró el señuelo lo agarré pegadito ese palo pues no me dio opción pero aquí amigos encontramos un montón de pargos bien activos ya nos metimos aquí donde andaban a ver si no los espantamos a ver si no los espantaron amigos aquí cala más el calor porque estamos encerrados no ay me asusté ahí viene qué buen ataque le dio amigos este parrito ahora vamos a ver lástima ya los espantamos no ya los espantamos ahí con esa atorada que me pegué ahí amigos qué buen ataque ese pargo curvina curvina otro ataque ahí está ahora sí ah no es curvina mira que curvinona está bien grande qué buena está sí estoy grandota tres ataques amigos uy cingones qué buena curvina y ahí anda otra vuelta loca agárrala para aparecer agárrala ahí la va a agarrar el compa ahorita amigos acá andera tírala acá donde anda la mía miren ya la vamos a subir amigos qué buena curvina esa nomás qué buena curvina amigos acabamos de agarrar aquí pues qué buenos ataques amigos aquí hemos tenido de curvinas y de pargos en esta segunda palizada es la segunda zona apenas que andamos pescando el día de hoy y tenemos ahí el plan de abarcar varias quién sabe por el tiempo ya nos dé nos falta una muy buena que está muy lejos está como unos 3-4 kilómetros también aquí de frente pero hay que cruzar ya la bocana amigos aquí por eso hay tantas especies amigos porque aquí a la vuelta está la bocana aquí entra el mar abierto a todo este estero aquí muy buena actividad aquí en estas en estas palizadas bien amigos curvinón aquí la hielera al ceviche es bonita se ve la hielera así rojear no se ve la hielera así colorada ahí lo puse piñata ahí está lo había puesto de piñata ahí en un palo otra curvina otra curvina está muy grande está muy grande está muy grande hasta que hay un montón de palos aquí así no se me empala ay no más que curvinona amigos anda aquí está muy grande mira amigos las curvinotas y muy chingona amigos los ataques que pegan muy violentos mucha fuerza amigos no más jale jale toro jajaja se rinó está más grande este está más grande está más grande este amigos salió bueno pacientito yosuri amigos para este también lo conseguimos en la tienda del manglar en la descripción les voy a dejar el link de la tienda amigos para que le echen un vistazo a los señuelos que tienen ahí los señuelos matones está más grande está está más grande amigos pues aquí terminamos el video muchas gracias por haberlo visto apenito salimos ya está por caer la lluvia de hecho ya está lloviendo están cayendo rayos apenito alcanzamos a salir aquí a la orilla amigos bueno amigos pues muchas gracias tuvimos muy buena jornada aquí con los paseantes con los superficiales las curvinas son unos ataques muy chingones amigos pargos garropas estuvo muy muy entretenida la jornada aquí en los esteros de Puerto Olco López Mateos en Banca California Sur estos manglares pocas veces los habíamos visitado en Calla creo que había subido un video hace tiempo pues ya amigos vamos a sacar la lancha porque ya están cayendo los rayos pues muchas gracias amigos por haber visto el video nos vemos en la próxima